Hola a todos. El día de hoy hablaremos de un canal que sufrió uno de los más drásticos cambios en su programación, siendo el único canal juvenil que aparentemente funciona. Comencemos esto. ¡Están geniales! La Bruja Desastroza, Aprendiendo a Vivir, entre otros. Inicialmente la programación se componía principalmente en un casi 100% de animaciones, siendo series originales del canal así como de las clásicas películas Disney, emitidas en los bloques. El maravilloso mundo de Disney, y Mouse, Cámara, Acción. Posteriormente se llevaría a cabo un cambio en el logo y bumpers del canal y llegarían las series. Litchie Maguire, Mano a Mano, Stan Raven, Kim Posible, Lilo y Stitch, entre otros. Dando un cambio a la señal al colocar las primeras series para público juvenil y preescolar. Estrenando los bloques y segmentos. Zapping Zone y Planeta Disney. Así como el bloque. Playhouse y Disney, que emitía series para un público preescolar tales como Ver en la Gran Casa Azul, Rolly e Poly e Olly, El Libro de Pooh, entre otros. Conforme fue pasando el tiempo el canal cada vez más centrado en series live actions. Estrenando las series Zack y Cody gemelos en acción, Ana Montana, Los Hechiceros de Weaverly Place, Zoom y Entre Estrellas, Maggie una mosca con onda, y otras. Así como la producción de las primeras películas originales del canal tales como E-School Musical, quedaba algo en claro. El canal se enfocaría en el público juvenil tal cual como lo hacían sus competencias. Boomerang y Nickelodeon. Para 2014 el canal emitía casi en su totalidad series live actions y todas las series anteriores a 2012 ya no se encontraban en la grilla programática. Sin embargo se lleva a cabo un lanzamiento de la nueva identidad visual, con lo cual llegan nuevos bloques a la programación. Siendo. Disney Channel Fest, en el cual se emitían películas clásicas de Disney, y se retransmitieron series que ya se encontraban fuera de la programación como Kim Posible y Stan Raven. Disney Channel Movie, que emitía películas animadas y live actions. Disney Replay, surgió tras la finalización de Disney Channel Fest emitiendo series antiguas del canal. Ya para 2016 y 2017 los bloques. Disney Channel Movie y Disney Replay son retirados. Y posteriormente se estrenan más series. Atrapada en el medio, acampados, Miraculous Ladybug siendo actualmente uno de los canales juveniles más importantes de Latinoamérica, compitiendo solo con Nickelodeon en ese concepto. Con esto finalizamos este resumen por la historia del canal. Disney Channel, fue uno de los canales infantiles que llegó al último en Latinoamérica, siendo sus competencias Cartoon Network, Nickelodeon, Boomerang y Fox Kids. Al pasar el tiempo el canal cada vez más se centró una programación juvenil compuesta por series live actions, y aunque a mucos no les parezca, el canal tiene un buen índice de audiencia, sin embargo eso no indica que el canal sea perfecto. Disney está pasando actualmente por una disminución en sus índices de audiencia, así como en una repetición en cuanto a las tramas de sus series, en cuanto a mi punto de vista creo que el canal se ha centrado más en ser un canal de telenovelas y música que uno infantil o siquiera para ser considerado familiar. Con esto terminamos el vídeo y les aviso que ya está en producción el último de estos documentales el cual, me imagino ya saben de qué tratará. Bien hasta la próxima. ¡Hola! ¡Están geniales! ¡Gracias! ¡Gracias!